La hora de llegar al lado de este, de Guanajuato, por allá, y fue hora de su primerísima y acaba de retornar al día de ahora, pues voy a quedarme al ladito tú, Romero, con a gusto, le den un saludado, ¿cómo es? A ver, Pablo Romero, que la pase bonito, buena tarde. Hola, frecuencia. Hola, frecuencia. Hola, frecuencia. Hola, frecuencia. Hola, frecuencia. Sí, le vas la copia. Estación Carnero, Ciudad de México. Sí, sí, exactamente. Me la mató a mi miquita, la máquina me salió. Ay, gorda, las dos están gorditas, están gorditas mis hijas. No, hombre, cállate la boca. No, el juez, 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 el juez. No, no, yo te dije yo te dije. Hola, frecuencias y levantan copias, Estación Carnero, Ciudad de México, QSL. Mis hijas me salieron bien bonitas, yo te las voy a pagar, están feas las carajas. Pero... ¡Ay, viejo, hombre! ¡Salía nueva! ¡Pero, hombre! ¡Ya les sigo! ¡Ya les sigo! ¡Ya les sigo! ¡Ya acuérdate, acuérdate bien! ¡Hombre, cuando te ibas allá, me borrachó! ¿Quién era el que me necesitaba el cuervito? ¿Quién es tu bolas? ¿Eh? No, te hicimos. ¡Oye! ¡Tú! ¡Oye! ¡Tú! ¡Ya te pendejo! ¡El agujero caballero! ¡¡El agujero caballo negro!? ¡El agujero caballo negro! ¡Se padece el agujero en el cuerpo! Atento, atento frecuencia.